¡SET! ¿Cómo sentiste estos primeros días? Obviamente quedan todavía un par de días de la concentración, pero ¿cómo estás vos y cómo te sentiste? La verdad que es muy lindo, muy duro los entrenamientos a la vez y con la vara muy alta, subiendo la intensidad, subiendo el nivel y la complejidad de las cosas, pero la verdad que bien. Obviamente se siente duro por la altura del año y porque, como te dije, empieza a subir la intensidad de las concentraciones y eso, muy duro y muy productivo más que nada, eso es lo importante. El periodo del club, de la intensidad que tiene jugar en primera, que es muy alta y que realmente también el roce es potente, ¿hay alguna comparación o es imposible, es completamente distinto? Y yo creo que se pueden compararse, no sentí mucha la diferencia, pero por acá, al estar dentro de un sistema que te hace correr más, te hace estar más pendiente de los lugares donde tenés que estar, por ahí es un poco más lo que implica la parte mental y tener que estar todo el tiempo pensando dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Más concentrado. Más concentrado, podría decirse, o concentrado en otra forma, por ahí en el club es más agarrar, tratar de ir para adelante, tratar de encarar bien las situaciones y acá es más enfocarse dentro de un sistema de juego. ¿El pedido para la semana, cuál fue? ¿Cuál fue el planteo antes de empezar esta concentración? Concentración. ¿De parte de ellos, en realidad, ¿concentración? Máxima concentración, intensidad y corregir los errores básicos, ir a las bases y trabajar mucho en los detalles. La misma pregunta que para el resto de los chicos, sabiendo que el año que viene el mundial es acá, ¿hay como una cosa especial de si quedar, saber que están tus amigos, tu familia, todo el mundo que te quiere? Sí, y la verdad que sí, eso es un plus que suma motivación, suma ganas de seguirle metiendo y además es un sueño que creo que cualquiera quiere cumplir, el jugar en el patio de casa, podría decirse. ¿Cómo la sentiste esta? ¿Está buena? La verdad que la cancha me gustó mucho, tenía otra expectativa, pensé que iba a quemar un poco más, pero muy bien, me gustó mucho. ¿No quemás? No quemás. Mirá, es una sorpresa, la sensación es que te quemás como... Sí, sí, yo pensaba lo mismo. Buenísimo, Manu, gracias. Bueno. No, 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 no.